Y aquí estamos listos ya para recibir a las de Mazatlán, a las locales en Sinaloa, recibiendo a las Tigres, a las Amazonas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy interesante este partido, con Mazatlán muy aguerridas, cada día jugando mejor al fútbol, dando buenos partidos, vemos la alineación y también estamos compartiendo con ustedes este partido. Muchas gracias también a Vicente Navarro en la producción y a todo el equipo. Se viene la primera de Tigres, el centro, el disparo, gol. Gol de las Tigres, Estefany Mayor, platicábamos ya de ella, la número nueve. Queriendo saltar las líneas, pero ya se encontró ahí justamente con una de las de Tigres. Bien, otra vez de cabeza, puede ser. Gol de las Tigres. Me parece que eso vaya en la que se encuentra ese esférico y con un testarazo por arriba. Dos por cero, ya gana Tigres. Sí, qué bien, se levanta ahí, Gret. Bien, a línea de fondo, hasta ahí el centro, disparo, gol. Gol, le dio a Fichel y faltaba la de la número diez. Qué rápido sacar. Pasar entre Valeria Ríos, entre Silvia López. Tres por cero, minuto once, más a plan cero, las Tigres. Tres. Y bueno, qué buen balón retrasado. A Tamaulipas, saludo a toda la gente en la Unión Americana, en Los Ángeles y California. Y en más lugares. Estefany Mayor con el disparo. Gol. De Estefany. No sé, Marisa, estaba platicando con Nancy Antonio, pero ya van cuatro, cuatro de las Amazonas, cero más a plan. Cuatro de las Amazonas y un doblete ya de Estefany Mayor, que fue la encargada de abrir el marcador, aquí también haciendo de las suyas. De Preciso, no se pierde el centro, todavía bien ahí el corazón del área, que hizo a Leo Baldo. Gol. De las Tigres, aunque no, no se la doy a los Tigres, me parece que fue un autogol totalmente, Marisa. Sí, no sé si la terminan tocando, pues bueno, ya haciendo también de las suyas y entra al terreno de juego, la jugadora africana, que seguramente va a buscar su gol. Cuidado, el centro. Tigres, remate, gol. Gol. El de las Tigres, también, si se distraen poquito, cuidado que ya llegó la veintinueve de la que platicabas, Marisa. Seis por cero, ganan las Amazonas en el estadio de Mazatlán. Sí, muy pronto, y lo decía porque, bueno, conocemos también lo peligrosa que es Uchena Canu, no lleva ni un minuto en el terreno de juego, ya encontró el balón. López, rechace defensivo, ya tienen el esférico, el equipo local. Cuidado, que se lo pueden quitar, y aquí puede ser el disparo. Gol. Gol. De las Amazonas. Mia Fischel roba el esférico de una manera muy, pero muy fácil. Y ya, esto es una goleada histórica, Marisa, siete por cero a Mazatlán en el Kraken. Sí, ahí el error, otra vez, totalmente en la defensa, ¿no? Que permite el robo de la estadounidense Mia Fischel, que lo hace, bueno, pues, con todo el oficio. ¿Quiere otro más? Ahí están, bien de espaldas, el disparo. Gol. De Uchena Canu, y ya lo habíamos dicho un segundo antes. Qué buen pasecito del tacón, qué buen remate. Y golazo, ocho por cero, Marisa. Sí, le dejan un huequito literal, Mia Fischel, que le dije toda, toma, haz la tuya. Así que la nigeriana...